hola amigos que tenemos hoy aquí un pichón de tortola turca muy muy mono vale pues queríamos aprovechar el pichocito de tortola turca para hablar de ellas cuatro minutos y de alguna diferencia que tiene con las palomas bravías torcaces y demás bueno lo primero es que la instalación va a ser la misma lecho higiénico siempre poder ver las deposiciones aunque todavía no esté comiendo sola le hemos puesto sus semillas para que vaya viéndolas y practicando todavía no ha hecho ningún amago es ahora un decorado para ella sin embargo el agua no lo hemos puesto porque lo que no queremos que sin querer se meta dentro del agua entonces de momento está aquí el sitio pequeño mientras sigue a papilla que ahora está tomando cinco veces salía 10 mililitros de papilla de alta gama de loros en base agua entonces claro la primera diferencia es la cantidad las tortolitas o las torcazas según torcazitas latinoamericanas pues llegan cuando son adultas a 100 115 150 gramos según la especie en peso entonces evidentemente no van a tomar la misma cantidad de mililitros de papilla o sólidos hidratados o el método que estemos siguiendo que una paloma bravía que llegará 300 350 gramos o una torcaz de 400 450 500 gramos entonces hay que ir modulando la cantidad puesto que su buche es más pequeño entonces siempre recordamos que la primera toma del desayuno se digiere muy rápido a las horas normalmente ya han digerido a lo largo del día se va disminuyendo la velocidad de digestión del pichón y por las mañanas después de pasar toda la noche sin comer tiene que estar siempre el buche vacío como comprobación además sigue las mismas pautas necesitamos otros huérfanos si no podemos conseguir tórtolas vamos a unificarlo con huérfanos de palomas bravías torcaces y demás y evidentemente tenemos que buscar un parque para la liberación un parque periurbano de nuevo de nuevo tampoco en el campo con las palomas bravías y torcaces sino periurbano donde haya evidentemente no sólo palomas bravías sino tórtolas turcas en este caso de su especie siempre hay que buscarlos de su especie en latinoamérica tenéis muchas tortolitas pues sí que muchas veces vienen a comer a los jardines y terrazas pues ahí puede ser una integración directa estupenda desde el hogar si ya tenéis una bandana que viene a comer porque allí hay casi más tortolitas que palomas bravías entonces bueno que más diferencias se te ocurren bueno lo primero que hay que conocer es que éstas suelen aparecer en el suelo de los parques porque porque anidan casi todas todavía en árboles vale en niditos muy precarios y salen un poquito antes del nido entonces suelen caer en parque no como las palomas bravías que buscan oquedades en los edificios si bien cada vez las palomas torcaces y las tortoras se están haciendo un poco más valientes y acostumbrándose más a la distancia de seguridad con el hombre a disminuirla y están anidando algunas más pues en balcones en alguna macetera y demás pero ellas en general la mayoría seguir anidando en árbol y bueno y poquito más vamos a hacer una demo de cómo se la alimenta nosotros alimentamos sin sacarla del transportín porque normalmente está en uno más grande que éste entonces metemos directamente las manos en el transportín se la alimenta y se saca no hay ni siquiera que cogerla y luego ya pasará a una estancia más grande de tela para que no se dañe etcétera etcétera el proceso que tenéis en un montón de vídeos para las palomas bravías y demás es el mismo para las tortolitas otra cosa importante que no quería olvidar es que no se nos puede pasar el arroz o sea hay que liberarla en torno al tercer mes de vida esto no implica el sexto mes de vida puesto que el arroz se les pasa antes a las tortolas que a por ejemplo las palomas bravías de cara a la mentalidad a la mente que no se puede improntar ni desagilizar vamos a ver bueno vamos a darle a un poquito de grano para que vaya haciendo mucho Has tirado más que has metido Bueno, porque es solo para que Ya Bueno, ya está